Sigue consolidándose en México este maravilloso producto futbolero llamado Liga Femenil MX, Liga MX Femenil, como prefieran llamarlo. Las mujeres juegan cada vez mejor en México, en esta liga que está por finalizar su noveno torneo. Y en la final, hoy en la ida, la final jugada en Pachuca, las chivas dieron un paso importantísimo. Se acercaron al ansiado título. Una final que repite la primera de todas. El primer torneo femenil en México fue una final Guadalajara-Pachuca y se impusieron las chivas, se coronaron las chivas. Después, en los siguientes siete torneos, participaron siempre las jugadoras de Tigres. Tigres, que ha sido la gran potencia, con cuatro títulos en los ocho torneos jugados. Ya en el noveno se quedaron sin título. Y vuelve a presentarse una final en la que no están ni Tigres ni Rayadas las máximas ganadoras en este torneo. Pero equipos de los que han sabido competir han sido también Chivas y Pachuca, como lo ha hecho la América, como lo hace el Atlas. Y así en otros lares que empiezan a impulsar más al fútbol femenil. Ahora Guadalajara y Pachuca llegaron a esta final con todo merecimiento. Brillantes actuaciones de sendos equipos en las semifinales. Y ahora el Guadalajara da ese paso tan importante. Las chivas con Licha Cervantes como máxima figura, la gran goleadora del equipo tapatío. Avanzan, se acercan a la final, tendrán que redondear la tarea en su propia cancha el próximo lunes. Pero confirman que están cada vez más cerca de las potencias regiomontanas. Ya a la par tendrán que revisar los equipos regiomontanos qué les faltó en este torneo, por qué se quedaron en la antesala de la final ambas escuadras. Y lo de Chivas, seguir trabajando como lo han hecho el Pachuca, que también está en pleno ascenso. El América, el Atlas, los equipos que más interés le han puesto a este fútbol femenil, a este maravilloso producto que necesita ser apoyado a otros niveles. No es posible que algunas grandes futbolistas de esta liga ganen lo que ganan. Tendrían que por lo menos duplicarles los sueldos. Tiene que haber incentivos de otro nivel. Que entiendan los dirigentes que hay que apostarle mucho más a este producto. No todo es oferta y demanda y si la gente no va o no ingresa lana, entonces no les repartimos. No, hay que inyectarle. Acaban de poner un ejemplo maravilloso en Estados Unidos. Claro, hablamos de la gran potencia femenil. Ahí jugadoras y jugadores van a recibir el mismo dinero. Reciben los mismos incentivos del dinero que se reparte después. Pues sí, todo queda sujeto al mercado. Pero en México hay que apostarle mucho más al fútbol femenil. Hay que meterle dinero para que entiendan, para que vean que este producto después, claro que puede ser muy generoso como tal. Será consumido cada vez más por los aficionados que aprecian mucho mucho de la limpieza que sigue manifestándose en este fútbol femenil. Jugadoras casi siempre más leales en la cancha, más limpias para respetar la esencia del juego que lo que suele suceder con el contaminado por tantos intereses, fútbol varonil.